Música 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 Pero como hay gente que me tira Música Voy a tener que preparar Música Y me voy a dar una empieza Música 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 Te rompes Arahuay Te vuelo por el niño, yo me 여러jos regalo yo me divino a mi país Mar, rompes Arahuay Y te sentzco casi a los brazos Aussie se ha convertido en un barco de gana 在 tamor exhortando Norte electromagnetic Nortear theory Y te deserta los corazones Y te des komano para la Rock claro Rompes a la Cuey 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 De las blancas, de las negras y de las pequeñas. De las blancas, de las negras y de las negras. 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 De las negras y de las negras.